Subnautica 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 No es demasiado bien No es demasiado bien Así que vamos a pillar unos cuantos hongos Y sal Sal sí tenemos en la base Bueno, aquí estamos Necesitamos A ver, a ver, a ver El trozo de... Bueno, por lo menos podemos hacer un De hecho ya Un botiquín Ya nos curamos un poquito No creo que venga eso mal A ver У, sal 90%, madre mía Perfecto Vale Otra cosa que podemos hacer ahora es Agua tenemos almacenada A ver Sí, algo hay Suficiente, de hecho, vaya Agua y agua, mira, 92% Y ahora hacemos aquí un poquito de comida Y nos quedamos Pues perfectamente Lo que pasa es que tenemos que pillar algunos pececillos más Que tenemos ahí, ya sabéis como va Muy bien, esto está cocinado, ¿no? Ah, no, mira, pues tengo para hacer otro Vamos a hacer dos, que leche, ¿no? Suministro No, sí, oye, esto que parece un queso Donde pone el recurso eso parece un queso A mí me parece un queso Vaya, no sé A ver Muy bien, ahora sí, ahora cojo nudo Comer, comer Con esto podemos tirar, yo creo, más o menos, ¿no? Sí Bien Y esto ya Aquí no cabe nada más Bueno, otra cosa muy importante, ¿vale? Que me habéis dicho vosotros Estamos gastando un montón de oxígeno y demás Porque me tengo que equipar Esto Tengo que equiparme el reciclador Como si fuera un casco ¿Vale? Lo ponemos aquí Y ahora ya podemos movernos Podemos bajar A profundidades enormes Para buscar materiales o lo que sea Sin que nos... Ah, radiación No, cuidado Cuidado que ahora no tenemos el casco de la radiación Y me muero Hostia, ¿qué coño? ¿Por qué no se me quita? Ah, porque estamos en zona de radiación Muy mal, muy mal, muy mal Ya está, ya se ha quitado Joder, pero me ha bajado la vida bastante Estamos en zona radioactiva He hecho la base en una zona radioactiva Bueno, de todas formas Cuando bajemos lo suficiente Seguramente No habrá problema Digo yo Digo yo Bueno, venga Vamos a movernos por aquí Que necesitamos un montón de materiales Para hacer algunas cosillas interesantes Esto viene muy bien para esto, ¿eh? Mira, mira, mira Que maravilla Yo esto no lo había ni visto ¿Vale? Vamos pillando plata aquí Simplemente Nos paseamos por aquí encima Y le vamos dando al botoncito Hasta que pille algo Bueno, y otros que lo veo Evidentemente Si lo veo, pues lo cojo también No lo voy a dejar Pero le vamos dando así Y vamos pillando mucho material Esto, la verdad, es que ayuda mucho Para los materiales más difíciles de encontrar Estos que están por ahí escondidos Que ya sabéis que Que a veces cuesta bastante encontrarlos Oye, una cosilla Por aquí Radiación no habrá, ¿no? ¿O sí? No, ya no, ¿no? Venga, yo me alegro Por cierto, estamos de oxígeno Como que regular Vamos para arriba rápido Y ahora vamos a ir A las profundidades A tope, a tope Venga, ¿cómo estamos? A ciento y pico metros Y bajando Madre mía ¿Dónde nos estamos metiendo? Uf A ver qué podemos encontrar aquí Uy, eso no era lo que yo quería coger Pero me... ¡Hostia! No, 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 no No te cambies, cabrón ¿Qué es esto? ¡Litio! Por fin Por fin litio Bien Esto nos va a venir muy bien Vigila el oxígeno Oro y litio Bueno, ya sabemos que por aquí En las profundidades Es donde vamos a encontrar El maldito litio Hostia, vaya caverna submarina Épica, ¿eh? O sea, impresionante Estamos bajando ya A unos niveles brutales, ¿eh? Mira tú, qué cojones Eso es lava o algo así Madre mía Venga, vamos a intentar conseguir Todo lo posible por aquí Que no me siento demasiado cómodo aquí, ¿eh? La verdad Uf, que te pille la noche ahí A casi 300 metros de profundidad Acojona Acojona como este bicho, ¿eh? Aunque no haga nada Vaya bicharraco Uf Bueno, muy bien Venga, ¿dónde está mi base? Vamos allá Venga, llevamos suficiente litio Además, me he dado cuenta de otro fallo Y es que no llevamos baterías encima He gastado la batería en el cañón Y ahora necesitamos más baterías para el Seaglide Si no, vamos a tener que volver a nado Que eso evidentemente no conviene Bueno, pues ahí vamos, ¿no? La base ya está aquí Si es que estamos ya aquí Esto está hecho Pues lo dicho Vamos a soltar unas cuantas cositas Y a ver qué podemos hacer con el litio Bueno, vaya low Me he metido en la base antigua Bueno, por lo menos hemos respirado Hemos respirado En la base vieja esa Que no sabía ni dónde estaba Vale, vale Aquí mejor Vamos a nuestra base de verdad Que si no, macho Vaya tela Por cierto Casco Casco antirradiación Ya Ya sabemos que por esta zona Está la cosa un poco delicada Pues nada Hemos hecho una nueva taquilla Porque evidentemente A partir de ahora Vamos a necesitar Un sitio Para el litio Claro que sí Litio Vamos a meter el litio aquí Que no tenemos demasiado Que se diga Cuatro nada más Pero es que joder Ha venido la noche Y yo sinceramente me he cagado Yo cuando ha llegado la noche Digo me voy de aquí Que luego imaginaos Que me quedo sin oxígeno Y no sé llegar a la superficie Aparte sin batería también Vale, por aquí imagino Que ya podremos quitarnos el casco Antirradiación Y ponernos el respirador Porque ya empezamos a Profundizar Profundizar Disculpadme Disculpadme Bueno, a ver ¿Qué es esto? Plata Hostia, esto tiene mala pinta Va, fuera de aquí Hay pánico Uy, 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 uy Joder 100 metros, macho Y ahogándose ¿Habéis visto eso? Eso estaba lleno de cosas muy raras Y no me fui un pelo Vaya a ser que sea eso Que te tira dardos Eso que Los que explotan Que hay un montón de mierda Por ahí Hostil Que te destroza la vida Dios, que suena Hay algo que no me gusta ¿Lo veis? ¿Lo he visto eso? Eh, ¿eso qué es? Hostia, hijo de puta Bueno, bueno Ahí me he asustado un poco Bueno, parece que antes Habíamos encontrado un buen lugar Y por desgracia No sé ahora Dónde estaba El sitio ese Es que había un montón de litio Me parece ahora Que también Me voy a tener que hacer ahora Una sonda Y la vamos soltando Bueno, una baliza Que se llama Y la soltamos por ahí A ver si tú verás Tú verás los bichos estos Está sin batería Joder Cuidado que esto está lleno De garrapatas De esas repugnantes Plata Todo para coger Plata Vale, pues yo imagino Que el litio es como el oro De las profundidades ¿No? Como la plata De las profundidades Más bien Tendremos que buscar ahora Supongo Eh Donde haya Vegetación Y por ahí Andará escondido El litio Digo yo Pero vaya También estoy viendo Un montón de mierda aquí Que madre mía Aquí digamos Que el oro Y la plata Sale como Como arriba Te sale el cobre ¿No? Súper fácil Bueno, cuidado Que estamos demasiado profundo Y luego a la hora De volver Hostias A la hora De regresar Madre mía Nos va a costar Eh, estamos ahogándonos ya Así que vamos a respirar Y tenemos que buscar El puñetero sitio Este donde estaba el litio Y a las malas Poner una baliza ¡Me cago en la puta! Que hijo de puta Mira, todo lo que había cogido No ha valido para nada Lo he perdido todo La madre que lo parió El bicho puerco ese Joder O sea Ahora estoy pensando He visto una cola Muy grande de algo Que he mirado ya así Y he seguido para adelante Como diciendo Bueno, no pasa nada No pasa nada Pues sí, sí ha pasado Amigo, sí ha pasado Encima, mira Me está dando la radiación también Encima, venga Pa' colmo Joder Joder, joder, joder Qué nefasto Qué nefasto Bueno, vamos a hacer una cosa Me parece Que lo que vamos a hacer es Preparar todo lo necesario Sin grabar Voy a coger los materiales Para hacer las balizas Voy a hacer los materiales Para Pues estar Preparado Completamente, ¿no? Y cuando vayamos a las profundidades Pues ya grabo ¿Vale? Así no hacemos vídeos como este Que solamente estoy Farmeando Se hace un poco más aburrido Pero ya estáis viendo Que a 300 metros La cosa se pone de otra forma Ya no No es un sitio tranquilo Y feliz Donde vas nadando Sin problemas No Para nada Ahora ya veis que salen Pues Cabrones Cabrones, bichos de esos Además me ha destrozado O sea Me ha matado en un segundo Me ha agarrado Y se acabó Bueno ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Bueno, tenemos un montón De mierdecilla encima Vamos a dejar aquí Los hongos ácidos Necesitamos muchas pilas Así que vamos a tirar por el cobre Sí señor Todo lo que me quepa aquí Y vamos a hacernos Pilas Todas las que se puedan Vamos a echar un vistazo Hoy A nuestro constructor Sí Lo tenemos aquí Junto a Junto a la cápsula Vamos a subirnos Y vamos a ver Si mod o el Cyclops Vale El Cyclops ya sabéis Que esto es una barbaridad Necesitamos un montón de cosas Pero el Seamod Solamente necesita 3 de titanio Célula de energía 2 de vidrio Y lubricante Lo podemos hacer ya Evidentemente ¿No? Así que Hoy Nos vamos a hacer El Seamod Con esto vamos a poder explorar Con mucha más tranquilidad Las profundidades Para buscar más litio Y bueno Evidentemente También vamos a gastar Más energía Porque esto consume células de energía Y luego ya Cuando tengamos suficiente litio Nos hacemos el Seamod Y ya podemos explorar Como tiene que ser Se acerca la noche Vamos a empezar Con los materiales Primero Nos pedía titanio ¿Vale? Como por aquí podemos ver Las recetas De las cosas No sé como se hacía Pero yo sé que se podía ver Los blueprints De todo Antes era así ¿Eh? Ah Porque pone diario Es que máquina Diario dice ¿Dónde está el Seamod? Aquí 3 de titanio Una célula de energía La célula de energía Que pedía Aparte de las pilas Silicona Silicona Pues a la silicona ¿Vale? O sea que Esto Más las pilas Célula de energía Para mí 3 de titanio ¿Qué problema hay? 1, 2, 3 Ya lo tenemos ¿Qué más amiguete? ¿Qué más? Venga Vamos que me lo como todo Que me lo como todo 2 de vidrio El vidrio no sé si tenemos ya hecho En caso negativo Lo hacemos ahora mismo Porque tenemos Parece que no tenemos vidrio Ah sí Aquí hay vidrio Pero Hay uno Pues falta hacer otro El vidrio No recuerdo cuánto cuarzo pide Por si acaso pillo 3 Por si acaso Que no sé Coño Pues mira Pues 3 3 hace falta A ver Y lo último El lubricante Que de eso ya tenemos hecho Eso está aquí Eso está aquí Perfecto Pues ya tenemos para hacer El simod Subir Clic izquierdo Constructor Y simod En marcha Mira que maravilla Bueno, bueno Vamos a empezar ya A explorar de verdad Esto no sé si se puede hacer Lo que estaba pensando Sí, sí, se puede Se puede Se puede deconstruir Así que vamos a empezar Por deconstruir lo que haya dentro Recoger cubo contenedor Aquí Esto está lleno de hongos Pero Me da igual Me llevo el cuarzo El titanio Y todo lo que haga falta Nada más Parece que nada más ¿No? Pues ala Deconstruir Mira, me da vidrio Me da de todo Bueno, bueno Vamos a irnos de aquí De puta madre Sí, señor Sí, señor Perfecto Vámonos a la base Ahora nuestro maravilloso Simod Polilla de mar Se puede traducir eso Y luego aquí Tenemos para hacernos Bueno, el cuchillo Ah, me lo puedo hacer ya Bueno, pues ya tenemos El cuchillo potente Con esto Le pegamos a los peces normales Y ya salen cocinados Directamente Lo cual es muy bueno Luego tenemos La El tanque de Plastiacero Que también es muy interesante Ya que Pesa menos Nosotros llevamos Los de alta capacidad Que nos da Pues eso Una capacidad extra de aire Pero pesan más Entonces nuestro personaje Va más lento Las aletas Me dan igual Ahora mismo Aletas de recarga Recarga la herramienta En tu mano ¡Eh! Esto es lo mío Esto es mío Aletas Y kit de cableado Me pide ¿Vale? Pues vamos a hacer Un kit de cableado Ya Pero ya de ya O sea, no No vamos a andarnos Con muchas tonterías A ver Kit de cableado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Dos de plata Bueno, qué barato Qué fácil Todo Qué maravilloso Uno y dos De plata Y nos vamos a hacer El Hostia, qué maravilla Unas aletas Que recargan La herramienta Que llevo en la mano O sea, no necesito Llevar pilas O sea, ahora solo tenemos que llevar Las células de energía Aletas Necesitamos llevar En el inventario Pues ya las llevo Y ahora si no Aletas de recarga Tío, en serio Me encanta la idea Me encanta Me ha sonado a poesía A poesía Me ha sonado Bueno, pues Las aletas ya están O sea que Moviéndonos Deberíamos de ir recargando Mira, por ejemplo Las baterías Vamos a dejarlas aquí Todas 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 las que llevo Todas, eh No una No, todas Todas No llevo ni una No llevo ni una puta Batería, macho Bueno, ahora vamos a comprobar esto Energía del trasto Este está al 71% Aquí estamos nadando Bueno, si Se va recargando Un poco despacito Pero se recarga Y lo que si deberíamos de llevar Es otra célula de energía Eso si deberíamos llevarlo Venga, pues recargamos esto Y vamos a pillar unos cuantos Hongos Pues nada Nos quedamos aquí Haciendo baterías Por supuesto Que esto va a venir de maravilla Ahora para hacernos La célula de energía Y así nos podemos ir Con nuestro maravilloso Simod A explorar las profundidades Que eso Eso es maravilloso Eso no tiene nombre Así que nada Amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Este regreso de Subnautica Que yo creo que ya tocaba Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Peñita Hasta luego Bye